¡Marcelona! ¡Escucha! ¡La misa de la lucha! ¡Cierto no se arregla! ¡Cierra, guerra, guerra! Telefé Noticias se encuentra hoy en Paseo de Gracia, aquí en el centro de la ciudad de Barcelona. Manifestación por el cierre de la fábrica Nissan, en donde casi de manera indirecta 25.000 familias quedarían en la calle. ¡Cierto no se arregla! En pleno centro de la ciudad de Barcelona. Bueno, pues lo que estamos haciendo es manifestar lo que hemos hecho en distintas reuniones a las administraciones y a los gobiernos, tanto de Cataluña como del Estado, ya que vemos que la mesa de reindustrialización no está evolucionando como nosotros creemos. Y esto es un toque de atención en la calle con todos los trabajadores unidos junto con los representantes suyos que somos nosotros. ¿Cuánta gente es la que está quedando en la calle? Bueno, mira, aquí ahora mismo va a haber sus contratados y proveedores. Estamos hablando de 25.000 familias que se van a ver repercutidos por el cierre de Nissan. ¿Qué es lo que la empresa dice? Bueno, nosotros lo que ahora sabemos es que hay proyectos que pudieran dar solución a esta situación. Y evidentemente ahora es el momento de que los políticos, nuestros políticos, pues actúen y hagan lo que tengan que hacer para buscar el mejor recambio industrial con otro proyecto que pueda dar cabida a lo que se va a perder. Pues volvemos a estar en la calle para exigir a las administraciones, tanto la catalana como la estatal, que una vez por todas y en serio se pongan a trabajar para intentar revertir la afectación que tiene el cierre de Nissan, que es la pérdida de trabajo de casi 25.000 puestos, tanto directos como indirectos. Y también buscar una empresa que mantenga el tejido industrial de Cataluña. ¿5.000 familias de qué viven hoy si la fábrica sierra? Bueno, pues se van al paro, se van directamente. Realmente en la situación que estamos, que se quedan sin trabajo y con la situación económica que tenemos y que nos va a venir, se van a quedar en una situación donde les va a costar mucho encontrar una alternativa industrial. Por eso es importante que las administraciones entiendan esto y se pongan a buscar un proyecto industrial que no es fácil, pero es posible. Y es verdad que si se ponen en serio y se dejan de peleas internas entre el gobierno catalán y el gobierno estatal, que es lo que nos está perjudicando a todos, realmente sería factible buscar un proyecto en serio. La manifestación llegó a su final aquí, en la delegación de gobierno de España, en donde vienen a pedir de manera definitiva una solución a esto que es el cierre de la fábrica Nissan en España. Piden por lo menos la reindustrialización y reubicación de puestos de trabajo para que no queden en la calle aproximadamente 25.000 familias de manera indirecta y de manera directa casi 3.000 trabajadores de esta fábrica aquí en Barcelona. ¡Gracias!